Calificar de crímenes de lesa humanidad los crímenes del franquismo va en la misma línea que muchos creemos que deben tener y finalmente conseguir, como aquí se produjo. El franquismo y la dictadura no tienen conciencia de lo que es la justicia, es la anulación de la justicia, lo mismo que es la anulación de cualquier derecho de los ciudadanos que se ven sometidos a la exclusiva voluntad del dictador o de los represores que adoptan la posición de dueños de vida, fortuna y libertad de las personas. Lo importante es que cuando ese periodo ya fracasa o concluye, la acción de la justicia a veces tarda en llegar, pero normalmente llega. Lo triste es que cuando estamos en plena democracia, como en España, no hayamos sabido siquiera tocar o aproximarnos a ese tema con una mentira muy grande durante la transición de que había habido reconciliación y pasábamos página, pero claro, los únicos que no le pidieron opinión fueron a las víctimas. Las víctimas y las víctimas no pasaron página y siguen esperando que todavía las instituciones españolas respondan mínimamente. No lo han hecho y por eso es importante que desde cualquier lugar del mundo un juez cumpliendo la legalidad y con todas las garantías lo denuncie y pueda abrirse esa escotilla para continuar luchando contra la impunidad. De los cuatro que han sido reclamados, dos están fallecidos, pero dos están vivos y además en pleno uso de facultades. Por tanto, cuando la petición llegue a España, si es que no ha llegado ya, debería de ponerse en funcionamiento el mecanismo que establece la ley y es que una orden internacional de detención por crímenes tan graves como los de torturas, enmarcados en crímenes de lesa humanidad, tiene que ser atendida inmediatamente. Acompañando al doctor Baltasar Garzón en este informe a la opinión pública respecto a la causa de las víctimas del franquismo en la Argentina, el único tribunal en todo el mundo que se investiga en estos hechos está acá en Buenos Aires, es un dato que reafirma la vocación de justicia de este país, se aplica nada más que un principio que en algún momento los argentinos fuimos beneficiados porque permitió romper la impunidad que había en este país. Baltasar Garzón y la justicia española avanzó buscando a los responsables de los crímenes de esa humanidad en la Argentina. Hoy la justicia argentina está haciendo esto, es ni más ni menos que aplicando el principio de justicia universal. Por eso estamos hoy acá.